Buenos días, Iván. Buenos días. Bueno, no sé un poco qué sensaciones tuviste el otro día, que volviste a jugar algunos minutillos y no sé qué tal lo has pasado esta temporada, que me imagino que muy mal. Bueno, la temporada no ha sido bonita, ¿no? Yo creo que he vuelto un poco a, como la temporada pasada, a sofrir un poco por volver, pero bueno, la recompensa la tuve este sábado y la verdad es que muy contento y muy bien y ahora a seguir trabajando y a seguir para poder seguir disfrutando dentro del campo. Tienes que volver al Levante, me imagino. No sé un poco por dónde pasa tu futuro. Sí, en principio tengo contrato allí, así que en principio de temporada estar allí. Tu temporada aquí no ha sido satisfactoria por las lesiones que te han marcado. A nivel general, ¿qué valoración haces de cómo ha ido la temporada en el Nasti? Bueno, al final el objetivo no se ha cumplido y yo creo que eso marca mucho esté o no esté dentro del campo, ¿no? Pero si al final, gracias a Dios, acaba la rodilla funcionando y que actualmente sí y todo va bien, pues yo creo que al final la temporada, personalmente, si todo va bien, ha sido mala, pero podía acabar bien. ¿Qué crees que le ha pasado a este Nasti para verse en descenso a falta ya de algunas jornadas para acabar la liga? Bueno, al final el fútbol no es solo poner ganas, ilusión, que yo creo que dentro del vestuario nunca ha faltado. Hemos trabajado, pero al final yo creo que son acciones y cosas puntuales que te hacen estar ahí, ¿no? Hemos tenido bastantes acciones en las que teníamos que haber ido mejor y, bueno, al final ese tipo de acciones y ese tipo de infortunios, ¿no?, pues te hacen mellar y estar ahí. Sí, buenos días. ¿Cómo se plantea un partido donde los dos equipos que se van a enfrentar están ya descendidos matemáticamente? Pues yo creo igual que hemos planteado a todos los demás, ¿no?, con ganas, con ilusión y con ganas de ir allí y hacerlo bien, ¿no? Al final esto es lo que hemos planteado semana tras semana y a veces que te sale mejor y a veces que te sale peor y eso es lo que vamos a ir a hacer allí, lo mejor que podamos. En ese sentido y en esta línea de lo que te comentaba, aquí se tiene que tirar un poco de orgullo de evitar acabar con un imbo en el último lugar de la clasificación. Sí, exacto. Yo creo que en Mallorca vimos un poco, bueno, Mallorca aquí en casa contra Mallorca vimos un poco la línea que ha seguido el equipo durante todo el año y lo que estoy diciendo que hay días que te sale mejor y días que te sale peor y los días que sale bien el equipo nunca ha bajado los brazos, nunca ha dejado de pelear un malón y cuando las cosas te salen bien pues ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!